¿Qué tal, míster? Muy buenas tardes. Buenas. A día de hoy muchos aficionados piensan ya en el compromiso de la próxima semana en la Champions, pero conociéndole sabemos cuál es su mentalidad. Por eso le quiero preguntar, ¿qué importancia tiene para usted mantener puesto el foco única y exclusivamente en el partido de mañana contra Real Valladolid? Bueno, esto está clarísimo. Si nosotros pensamos ya el miércoles, nos equivocamos. Y no creo que los jugadores van a pensar el miércoles. Pensamos que tenemos un partido mañana de liga y es lo más importante para llegar bien para el resto. Entonces mañana tenemos un partido de liga y nosotros nos vamos a concentrar porque además hicimos una muy buena semana y ahora hay que demostrar mañana en el campo lo que hicimos toda la semana. Juanma Sánchez, Radio Nacional. Hola, buenas tardes. Juanma Sánchez en directo en el vestuario de Radio 5, de Radio Nacional. No ha entrenado Karim Benzema con el grupo, ha estado en el interior de las instalaciones. ¿Qué le ocurre a Benzema? Supongo que es baja para mañana, pero ¿podrá estar disponible para el miércoles en Champions? Gracias. Sí, no va a estar Karim mañana con nosotros. Tiene una molestia y tiene algo y como siempre, bueno, como surgió ayer, para mañana no va a estar con nosotros. Y luego veremos para la semana que viene, como siempre. Y a partir de lunes, bueno, de domingo, de lunes, veremos cómo evoluciona la molestia. Diego Miguel Fernández, Mediaset. ¿Qué tal, mister? Diego Miguel Fernández de Mediaset. Yo le quería hacer una pregunta, pues, como amante del fútbol, como francés y como enamorado de Mbappé, que ya lo dijo en sala de prensa, si vio, si le gustó y disfrutó con su exhibición el martes en el Camp Nou. ¿Qué le pareció? Muchas gracias. Bueno, yo miro todos los partidos, entonces me gusta ver los partidos de fútbol, lo miro y, bueno, disfruto de cuando veo cosas buenas y ya está. Pero, bueno, como todos los aficionados. Radiomarca. Radiomarca. Hola. Se ha hablado mucho en los últimos meses de las renovaciones, o no renovaciones, de Sergio y de Lucas. Usted dijo que molestaba y que, bueno, que era más complicado el hecho de que no se hayan solventado esas renovaciones. El hecho de que se hable de futuros fichajes como Mbappé, como Haaland, como Alaba, ¿molesta más dentro del vestuario? Que habría más un jugador el hecho de que piense, oye, para mí no hay, pero para los de fuera sí. Bueno, estos son discusiones de, como siempre, y siempre cada uno puede opinar de las cosas. Lo que yo te decía de nuestros jugadores, nosotros lo queremos arreglar lo más antes posible para todos. Y en lo de fuera, lo que, bueno, los jugadores que van a venir, o los jugadores siempre, este es el Real Madrid, siempre va a discutir de los jugadores que pueden venir aquí. Nunca va a parar eso. Pero lo que yo te digo, y los jugadores que están aquí, lo que estamos nosotros, no solo los jugadores, la gente que trabaja aquí alrededor del equipo, nosotros estamos solo concentrados en los partidos que tenemos. Porque ya es bastante, ya es mucho para nosotros, el día a día para preparar los partidos. Y nos interesa eso. José Luis Sánchez, de la Sexta. Buenos días, mister. José Luis Sánchez para Jugones. Hola. Acaba de decir usted que ve mucho fútbol, y durante 15 años hemos asistido a una gran rivalidad entre Cristiano y Messi. ¿Cree que la que viene la próxima rivalidad va a ser entre Mbappé y Haaland? Por lo que son de jóvenes el potencial que tienen. Bueno, lo veremos. De todas formas, son jugadores muy buenos, como lo son Messi, Cristiano, Neymar, todos los jugadores que son muy buenos de todas formas. Entonces, ellos son más jóvenes, y lo que están haciendo demuestra que son jugadores de presente y futuro. ABC, Tomás González. Buenos días, entrenador. Hola. Buenas. Quería preguntarle, al hilo del tema de este SID, de Haaland, de Mbappé, del Reynado, desde un punto de vista muy técnico, no ya económico, que puede marcar. En estos casos, si un club va a fichar a un jugador de este calibre, ¿te tiene que preguntar al entrenador a quién fichar porque es mejor por esto y por esto? ¿O cuando son tan buenos, el club ficha y no tiene que consultar a un entrenador? Bueno, yo creo que aquí se hacen siempre juntos las cosas. Con el entrenador, con el club, con la gente que trabaja, siempre trabaja en la mano. Bueno, luego, sabes, hay muchas informaciones, muchas cosas de los jugadores, quién va a venir, quién se va a ir. Esto, bueno, no va a cambiar de ahora hasta el final de temporada. Lo que yo te puedo decir es, nosotros nos concentramos, y me repito, porque al final yo también me canso de repetir lo mismo, pero es el día a día lo que estamos haciendo nosotros, porque al final es nuestro trabajo, y nuestro trabajo es eso, concentrarnos en lo que tenemos. Y mañana ya tenemos un partido. Yo creo que hemos tenido cinco o seis preguntas, y no había una pregunta del partido mañana. Bueno, sé que hay otras cosas muy importantes, pero yo creo que para nosotros es el partido de mañana, y los tres puntos que tenemos en juego. Pablo Polo, marca. Sí, buenos días. Hola. Hola. Bueno, hemos visto los dos primeros partidos de octavos, y la verdad es que no fue bien al Barcelona, no fue bien al Sevilla. Hay una corriente que dice que la Liga ya tiene muchas más dificultades para imponerse en la Champions. Yo no sé si cree usted también que hay otras ligas ahora más fuertes, o está todo muy volado. No, no lo creo. Yo creo que el fútbol hoy en día es muy difícil, eso sí. Es verdad que tú no vas a ganar partidos fáciles hoy en día. Son muy complicados de ganar con cualquier equipo. Pero también es el bonito del fútbol, es que hoy o estás concentrado, o estás metido, y tienes mucha posibilidad de ganar, o con un equipo que si tú tienes menos concentración, o estás menos metido, cualquier equipo te puede ganar. Pero yo creo que la Liga Española es fuerte, es un momento puntual, y puede pasar, pero yo creo que sigue siendo una buena Liga. Lara Candarillas, Televisión Española. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Tenedín. Le pregunto ahora a mi compañero por la Liga Española. Yo le voy a preguntar por el caso concreto del Real Madrid últimamente, porque parece que después de la rueda de prensa que dio usted hace un par de semanas, en la que pudo ser un punto de inflexión, le vimos reivindicativo, y vimos quizá una reacción del equipo, una buena imagen del equipo después, pero se ha llenado de bajas. El equipo, ocho, ahora se suma la de Karim. ¿Es sostenible para el Real Madrid seguir compitiendo tanto en la Liga como en Europa la semana que viene con el equipo? ¿Cómo está? Es lo que hay. Nosotros, lamentablemente, no podemos hacer nada. No, mentira. Nosotros queremos evitar que haya más lesiones, y yo creo que toda la gente aquí intenta eso. Pero luego hay muchos factores, y bueno, es verdad que últimamente no nos acompañan tener a nuestros jugadores en mejor nivel, y hay muchos lesionados. Hoy, otra vez, con la lesión de Karim. Bueno, paciencia, y nosotros, lo que estemos, tenemos que dar el máximo, y pensar que vamos a recuperar a los jugadores, nuestros jugadores, porque es verdad, como yo como entrenador, y los jugadores lo que quieren es volver a entrenar y volver a jugar. Y espero que, bueno, en breve vamos a tener a nuestros jugadores. Pero es verdad que, últimamente, es un poco complicada la situación. Melcho Ruiz, Cadena Cope. ¿Qué tal, Zidane? Buenos días. Buenas. Todo el mundo está hablando del espectáculo que han dado Mbappé y Erling Haaland. Tú has dicho que ves mucho fútbol, como buen entrenador, como gran futbolista que ha sido, de los mejores del mundo, ahora como técnico, se está hablando mucho de quién elegiría o quién preferiría uno para su equipo, si Mbappé o Haaland. A ti, personalmente, quién te gusta más, y si te dicen elegir, quién preferirías tener en tu equipo, a Mbappé o Erling Haaland. Bueno, yo, como te decía, lo que me gusta es ver el fútbol, lo que me gusta es ver a buenos jugadores, y lo que acabo de decir en la pregunta antes, decía que son dos jugadores del presente y del futuro, y ya está. Luego, lo de que me prefiero, que prefiero uno a otro, yo no te voy a contestar. Cada uno piensa sus cosas. Lo importante es que la gente, y como yo, un aficionado al fútbol, vean cosas buenas y jugadores jóvenes, hacer cosas buenas en el campo. Javier Herráez, Cadena Ser. ¿Qué tal, míster? Muy buenos días, Javier Herráez, de la Cadena Ser. Quiero preguntarle por el partido de mañana, que me parece que es un partido trascendental en la Liga, además con las bajas que usted tiene, el Valladolid se juega la vida. Si es para usted también, ¿cree así que es un partido trascendental? Y si me permite, aunque sé que es una pregunta por medio, si el hecho de que, por el tema de Mbappé, el hecho de que haya dicho hace tiempo que usted es su ídolo, si eso a usted le motiva algún día para entrenarlo. Gracias. Bueno, mañana es un partido fundamental y nosotros lo que queremos hacer es, como yo decía antes, hicimos una buena semana, mañana hay un partido, sabemos que la dificultad es también del partido, como lo hemos hablado. Yo creo que el Valladolid también necesita puntos, está en su casa, van a hacer un partido, lo van a dar todo, pero como siempre, lo que queremos nosotros es hacer un gran partido, de minuto uno hasta el final, sabiendo las dificultades. Y el resto, lo de Mbappé, sabes, como siempre, lo hemos contestado, contesté muchas veces de eso, y ya está. Edu Pidal, Onda Cero. Hola, el otro día, jugó uno de los partidos que tiene aplazado el Atlético de Madrid, empató con el Levante, o sea que la diferencia ya no es tanta como podíamos imaginar hace unas semanas con los partidos aplazados. ¿Le dio esperanzas eso para pensar que si hacen un final de liga, como en la última, pueden volver a remontar la diferencia y ganar el título? Hay 45 puntos en ese juego. Hace dos semanas había 51, el otro día 48, hoy 45, y nosotros vamos a seguir con el nuestro, sin pensar a otro equipo. Yo creo que cada uno hace su camino, y nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros y seguir con lo que estamos haciendo últimamente. Carlos Forjanes, Diario As. Hola, ¿qué tal, Mister? Buenos días. Hola. Justamente esto que acaba de decir usted es un poco el discurso que le íbamos escuchando estas últimas semanas, pero usted que ha estado ahí sobre el terreno del juego tantas veces, sinceramente no es un estímulo, no es un impulso de adrenalina, ver que una liga que parecía o que se decía que podía estar ya perdida cada vez está un poquito más cerca, ¿no es un estímulo para el futbolista? No, pero el estímulo para nosotros debe ser el día a día, cada día, de entrenar, de estar aquí, de preparar las cosas, de preparar las cosas para luego jugar. Eso sí, es lo que tenemos nosotros de transmitir y tenemos la suerte de poder estar aquí y disfrutar cada día, y es lo que hacemos. El resto, claro, que nosotros vamos a seguir, porque de todas formas, cada año hay competiciones, hay, bueno, como siempre, ahora nos faltan dos, la liga y la champions, y nosotros vamos a seguir con esto, a tope, a muerte, hasta el final de temporada, y ya está. El Mundo, Abraham Romero. Hola, míster, buenos días. En 2004, en una visita a Valladolid, en 2004, usted hizo una de las mejores jugadas, yo creo, de su carrera, es un pase de Ronaldo, usted hace una ruleta, se va del portero, y la lanza arriba, la falla. No sé si se acuerda usted de esta jugada, si nos la puede recordar, y si es para usted también uno de los mejores no goles de su carrera. No, pero por eso, que al final no es gol, entonces no es una jugada buena. Ha sido una jugada bonita, pero al final, había que meter el gol, ahí sí, pero bueno, no ha sido posible el gol, entonces al final, nadie, bueno, a lo mejor te acuerdas tú de la jugada, pero nadie se acuerda de la jugada, porque no terminó en gol. El País, Olivier Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Finedine, buenos días. Buenas. El equipo está muy castigado por las bajas, hoy sufre una más, Benzema. Sí. ¿Considera que la baja de Benzema es especialmente insustituible? Bueno, todos los jugadores que se lesionan para nosotros es un palo fuerte, pero claro, sabemos, sabemos Karim, el jugador que es para nosotros, pero como te acabo de decir, ya está lesionado Karim, no va a poder estar mañana con nosotros, y tenemos que hacer con estas cosas, tenemos que pensar a lo que van a estar, y recuperar en cuanto antes a Karim, y a todos los jugadores, claro. Últimas dos preguntas, Gol, Sergio Quirante. Hola, míster, buenas tardes. Hola. Ya ha contestado un montón de preguntas sobre Mbappé y sobre Haaland, yo quiero decirle que el otro día hubo un movimiento en redes sociales por parte de aficionados del Real Madrid, supongo que no será ajeno a ello, diciendo Florentino, fíchalo, refiriéndose a Mbappé, yo sé que usted, aparte de ser entrenador del Madrid, es aficionado del Real Madrid, es hincha, no le mandó usted un WhatsApp al presidente también con ese mensaje, Florentino, fíchalo. No, yo no mandé el mensaje, no. Y la aficionada tiene derecho a opinar, claro, claro. Última pregunta en francés, RFI, Pierre Chaperón. Buenas noches, Zinedine. Buenas noches, yo voy a hablar de Kylian Mbappé. ¿Qué regard has visto su prestación contra Barcelona? Yo sé que usted dice que usted ha visto todos los jugadores, desde el mundo y te gustaría verle llevar el maillot del Real Madrid, la camiseta. La prestación que le ha hecho la última vez, y yo pienso que todo el mundo en la parla. Bueno, yo pienso que la prestación que hizo en el último partido es maravillosa, todo el mundo habla de ella. Me ha gustado ver lo que hizo, porque nos conocemos, pero es muy bien para el fútbol. Está muy bien para el fútbol. He mirado el partido como un aficionado, y lo pasé bien viendo los buenos movimientos y las bonitas jugadas. Lo diré otra vez. Lo voy a decir en francés para que quede claro. Lo he dicho ya en español. Lo que tenemos que hacer mañana es que es muy importante, es un partido muy importante, y el resto lo miramos con mucha atención y mucho placer, la verdad. Gracias.